¡Hola! En este mes de abril, diviértete ayudando a Miguel a sacar una copia de su registro civil y sea el protagonista de esta historia. Acompáñalo a la notaría, siguiendo el camino, pero cuidado, te puedes encontrar con un accidente. ¡Cuidado! Llegaron al centro equivocado, deben ir a otro centro. En este centro tampoco está la copia del registro civil. Seguramente a ti también te ha pasado algo así, cuando necesitas hacer un trámite, pero no sabes en qué notaría se realiza. No te preocupes, el Gobierno de Colombia ayuda a que los trámites y servicios con el Estado se realicen a través de Internet, haciendo todo más cómodo y fácil. Solo ingresa a www.registraduría.gov.co Haz clic en Consulta aquí la oficina donde pueda encontrar su registro civil. Ingresa como usuario público. Llena los datos que te solicite. Ingresa el código que aparece y da clic en Buscar registro civil. Ahora haz clic en Generar certificado. ¡Listo! Así de fácil ya tienes tu certificado, que puedes imprimir o descargar. Muy bien, ahora escribe un mensaje a tus amigos recomendándoles los servicios del Gobierno en línea. Tómate tres fotos dando clic en Tomar foto. Elige la que más te guste para que sea parte del mensaje. No olvides llenar estos datos. ¡Felicidades! Ya has creado tu mensaje. Compártelo con tus amigos y sé el protagonista de esta historia.